Hola chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo de DayZ y hoy seguimos con la serie, como sabéis vamos a hacer un vídeo por semana para no olvidarla y bueno, no queréis saber como voy de equipado, mirad, es que solo con ver que llevo a tope de comida y a tope de agua voy a tumbarme porque escuché un disparo por esa dirección de ahí adelante y no era especialmente de una pistola así que pues nada, os voy a enseñar todo lo que tengo porque parece que no, vamos a ponernos a cubierto porque esto está lloviendo y nos vamos a mojar un montón entonces pues nada, voy a bajar así porque tengo guantes y no me voy a cortar, perfecto y nada, vamos a meternos por aquí para no mojarnos y os empiezo a explicar chicos, pues nada, he mejorado un montón respecto a como estaba antes y nada, es que mirad, os voy a explicar todo, esto creo que ya lo tenía, es una BK18, tengo ya más munición, tengo ya 17 proyectiles y bueno, suficiente porque como gasta de uno en uno y tiene muchísimo daño, pues está bastante bien luego tenemos por aquí la Scorpion, que bueno, es como un subfusil automático, claro y bueno, tengo aquí 35 proyectiles, aquí no sé cuántos proyectiles tendrá esto pero tenemos ya 3 cajas y creo que tenía alguna que otra más si no, da igual, son 3 cajas y 35, mirad, aquí tengo 4 cajas y ya está, ¿no? si 4 cajas y 35 proyectiles, así que no voy nada mal, más lo que haya en el cargador, claro que la tengo recargada luego tenemos por aquí un chaleco de acampada que conseguí en una base militar que saqué, ¿vale? como sabéis estoy jugando fuera de cámaras y bastante, así que esto puede ayudar a que mejoremos bastante y ayer encontré por aquí una chaqueta de bombero, que es, o sea, el aislamiento es el mismo que la chaqueta esta de marinero pero puede llevar más espacios, bastante más, 12 espacios más entonces, pues perfecto, luego un cinturón que hace poco me encontré una vaina, creo que era una vaina así, y puedo meter un cuchillo, así que nos ahorramos algo de espacio y luego por aquí unos pantalones de bombero, que también tienen mejor aislamiento mejoramos el de policía, que tenía aislamiento medio, así que bastante bien y luego este pedazo de mochila con aislamiento alto, que bueno, da un poco igual pero una mochila acampada que encontré en la base militar y bueno, si os digo los espacios que tiene, lo vais a ver ahora mismo, tiene 90 espacios 90 espacios, chicos, es una barbaridad, entonces, pues viene muy bien luego esto, creo que tampoco lo tenía, que bueno, es un gorro que abriga bastante, la verdad mejor aislamiento, la máscara de ski, que también tiene mejor aislamiento, así que mirad como vamos unas gafas que, bueno, pues llevarlas, algo aislarán, ¿no? muy poquito, pero algo harán unos guantes de trabajo, no he podido encontrar unos mejores y unas botas con aislamiento medio, perdón, así que bastante bien y luego tendré que meterme en alguna hoguera, tendré que hacer alguna para poder poder secarme tenemos el chaleco de acampada, que bien, tengo una granada de humo que también la encontré en la base militar, claro y bueno, es que el chaleco de acampada lo bueno que tiene es que tiene 30 espacios más entonces, pues bueno, muchas cosas ya las comenté en otro capítulo pero bueno, vamos a repasarlo todo aquí munición, como ya os he dicho, una botella de agua no hace falta decir para qué es tiene muchísima capacidad para agua muchos cuchillos una lata para bebida y también creo que comida da nutrientes también un telémetro que ya puedo usarlo, ¿sabéis? o sea, ya le he puesto la batería de hecho, si ahora miro por aquí ahí está puedo ver a qué distancia están las cosas bueno, esto porque creo que es un bug y cuenta como que estoy apuntando a la pared pero en realidad me debería decir dónde están a qué distancia está cada cosa ¿vale? como veis, no me lo pone pero bueno, vamos a subir aquí arriba a ver, ¿por dónde se salía aquí? ah, no, hay que bajar vale, vamos a salir fuera un momento y os lo enseño vale, que no haya una ventana y que no se bugue ¿vale? veis, 163 metros 124 entonces está bastante bien pero cuidado porque había uno por aquí que catizaba ¿sabéis? había un no me deja entrar en el inventario eh, chicos que no me deja entrar en el inventario pues ahora sí que la hemos liado vale, voy a hacer una cosa voy a volver a voy a salir, voy a volver a entrar y volvemos ¿vale, chicos? vale, chicos ya estamos por aquí ya podemos abrir el minimapa por fin porque ojo, cuidado, ¿eh? que no habría el minimapa vale, voy a equiparme el hacha otra vez aquí estamos y pues nada voy a seguir diciendo un poco lo que tengo, ¿no? eh, bueno por aquí tenemos unas cerillas importantes para alguna vez hay que hacer fuego eh, vendas tengo bastantes vendas más botellas de agua aún tengo más tengo cuatro botellas de agua una ganzúa que es para abrir para abrir puertas que que están cerradas a veces pasa y oye, viene bien más cuchillos eh, pastillas potabilizadoras para si me quedo sin agua que lo dudo porque tengo un montón eh, poder potabilizarla en una olla y volver a tener agua claro eh, si la cojo de un río luego lata de sardinas que esto viene muy bien porque es bastante comida y y aguanta mucho tiempo no se pudre porque está en una lata claro eh, bueno el teleómetro que ya lo he dicho el telemetro perdón luego tenemos por aquí muchos pimientos no, calabacines eh deshidratados pone deshidratados pero en realidad son cuidado cortar semillas no deshidratados que en realidad son eh, como os digo eh, disecados vale desecados desecados vale que bueno eso lo hacía yo también en The Forest es para que no se pudran vale así no se pudre si lo desecas eh, lo ahumas vale mejor dicho ahumado eh, carne o sea perdón por aquí tenemos más botellas de agua como os digo que viene muy muy bien eh, pastillas de tetraciclina para si pues bueno me lo encontré en un hospital o ya no me acuerdo donde me lo encontré que ostras va a ver que irse dentro de poco eh porque hay uno por aquí disparando lo habéis oído no vale pastillas de tetraciclina para para eso para curarnos constipados carne de pollo ahumada que ya os dije para que es más vendas eh kit de costura de cuero que esto es para arreglar el chaleco básicamente si hay más cosas de cuero pues también pero por ahora solo tengo el chaleco de cuero eh más vendas un termómetro para saber la temperatura eh más latas de comida eh latas de bebida eh tabletas de carbón muy importante tengo bastantes para si tengo salmonelosis o lo que sea eh carne de pollo disecada que tengo más por aquí luego también tengo pastillas multivitamínicas que esto viene muy bien la leche la que está preparando ese tío pastillas multivitamínicas mientras no sea nosotros me da igual ya nos iremos eh vale pensé que pensé que había oído alguien debajo mío eh que sirve mucho para para que el sistema inmunológico esté mucho más reforzado eso viene bien cuando estás malo y estás muy cerca de morirte pues para curarte más rápido te echas una que solo tengo una luego también tenemos por aquí una un vaya una lata de pues era pate o algo que esto pues lo he dicho aguanta mucho y y es mucha comida más vendas más carne de pollo más botellas y aquí de costura de normal pues bueno esto sirve para todo para la mochila para la ropa para para los gorros para todo más comida más bebida calabacines la caja de munición que ya os dije una linterna para ver por la noche una piedra afilar que esto es para afilar cuchillos básicamente para pasarlos de dañado a gastado y ya está o de muy dañado a dañado arreglarlos básicamente más kits de costura de cuero eh cerillas más kits de costura normal vale que esto es muy importante porque tengo muchas cosas de tela vendas más calabacines tengo aquí tabletas de carbón aquí una brújula que ahora os explico para que la utilizo más más kit de costura de cuero es que la ropa que tengo la verdad me gusta está bastante bien y no quiero que se me rompa abre latas para cuando haya que abrir las latas no no se o sea no nos quite un porcentaje comida más pimientos y bueno uno más ¿no? así que nada vamos a irnos ya bueno voy a asomarme un momento me da curiosidad este tío a ver dónde está aunque la curiosidad mato al gato a lo mejor según asomo la cabecita estoy estoy volado ostras es aquí chicos es aquí Dios es aquí es aquí es aquí ahí va pero esto ha sido aquí en esta casa de enfrente Dios como ha sonado eso como ha sonado eso y siguen disparándose y eso que al entrar ponía que había pocos jugadores vale voy a irme yendo pero para acá vale voy a ponerme la brújula y bueno básicamente lo que hago con la brújula es irme al oeste vale porque he visto un mapa en google y pues bueno allí miro pues dónde están dónde están los sitios con mejor loot y parece ser que cuanto más dentro estés del mapa mejor loot tienes así que perfecto me estoy desplazando hacia el interior que estoy pues en todo el este así que hay que ir al oeste que el oeste está básicamente por ahí vale así que nada vamos a ir partiendo para allá aunque lo dicho voy a tener un poco cuidado porque este tío me trae una mala espina de la leche tenía una gallina por ahí cerca pero paso de cazarla tengo mucha comida y perderíamos mucho el tiempo me da igual un poco que se me empape todo luego lo seco y ya está esto no se puede abrir por aquí y por cierto se nota muchísimo que hay mejor loot por estas zonas vale se siguen pegando que estén ahí a lo suyo se nota muchísimo he de admitirlo se nota muchísimo así que si tenéis que meteros para el centro descargaros el mapa intentar ver dónde está dónde está situados y bueno a ver parece difícil parece difícil por los nombres y todo eso pero al final no lo es tanto vale un cuchillo que mira tiene tres espacios lo voy a cambiar por este no se puede a ver equipar sí, sí que se puede perfecto vale aquí tengo un monsin vale ¿qué munición utiliza esto? la 7.62 no lo tengo no lo voy a coger a ver puede ser bueno no lo sé yo no estoy mira bebida perfecto yo no estoy muy enterado de las de las armas de este juego pero es que no tengo munición no lo voy a coger porque no tengo munición de hecho creo que lo encontramos más veces vale cuidado que me estoy desviando es para allá el oeste es para allá ¿verdad? sí porque tengo este buen hombre voy a utilizarle un momento con el hacha de bombero ahí se da la vuelta al suelo ¿habéis visto lo buena que es el hacha? pues es increíblemente buena vale voy a sacar un poquito estas partes porque pueden venir bien a ver he cogido muchos cuchillos y luego me falta espacio lo que sea los suelto o no sé que era la cosa que cogí que dije si me falta espacio la suelto ya no me acuerdo que era pero vamos que ya iré viendo vale una pala oye pues la pala no puede venir mal porque creo que se pueden hacer cultivos con ella y para atizar pues oye a lo mejor una pala no está del todo mal vale me ha aparecido escuchar a alguien a ese que tengo un zombie delante ahora vendrá por si acaso cierro mochila de montaña ochenta espacios ostras es que lo digo o sea lo dicho estoy bueno en el mapa ponía que esta parte era tier 2 o sea tier 2 cada tier es mejor ¿no? y y hacedme caso que se nota un montón se nota un montón la calidad del loot pero claro la gente suele venir más por aquí no hay tanta gente porque se necesita un poco más de abrigo vale no hay tanto o sea hace un poquito más de frío pero vamos vais a encontrar equipamiento para taparos pero mucho eh así que yo os recomiendo bastante que vengáis por aquí os descargáis un mapa veis donde donde estáis y os metéis para adentro oye más bebida es que esto es la leche a ver estoy cogiendo cosas como un loco sé que después pues ya no sabéis ya no vale estoy empapado sé que después no voy a tener más espacio pero bueno mientras tenga espacio voy a ir cogiendo cosas me estoy desorientando mucho hoy eh no solía perder tanto el rumbo pero entre ostras la leche entre saquear y todo eso estoy perdiendo bastante el rumbo también lo que suelo hacer bastante para no gastar comida es cuando vais pasando por casas eh lo que hago mucho es mirar árboles que tengan frutas o que parece que pueda tener fruta y suele tener alguna pera alguna manzana que es que como de eso porque es que de lo que tengo en el inventario no he comido ni un pimiento que haya desecado ni un ni una carne nada nada o sea todo lo he comido de árboles de frutas y bueno cuando ya no encuentre más pues siempre viene bien la comida que llevo ¿no? así que pues bueno alguna vez pues vale zapatillas de montaña serán mejores que las que tengo aislamiento medio esta tiene aislamiento alto así que nada bueno aislamiento medio pero porque está mojada ¿sabéis? vale luego tenemos que ir ahí a escurrir las cosas la ropa que se puede escurrir vale y a mi el que me sigue dando miedo chicos es el que está disparando que ese tío chacera el chándal ese tío como nos vea parece un poco agresivo ¿no? en cuanto nos vean no va a dudar en disparar hay que tener mucho cuidado con eso pero mucho cuidado porque nos podemos ir al garete en un momento aunque bueno tengo un chaleco tengo protección pero dudo que sea antibalas así que vale gorra es otro caso ¿qué es esto? bueno supongo que no protegerá mucho ah mira sí aislamiento alto ojo pantalones de traje hay luz que aún se repite por supuesto pero suele haber mejor suele haber mejor bastante mejor mira la bebida ya me ha bajado un poco pero me da igual vamos machete basto como grita esa a ver que venga que le vamos a dar al suelo es que es buenísima el hacha esta es buenísima vale mira ¿veis estos árboles que tienen como así manzanitas? pues suelen tener a veces fruta a ver no todos porque si no sería muy fácil encontrar comida pero a veces tienen voy a acabar con este ahí va de dos hachazos en la cabeza ahí va se me puede liar porque hay otro por ahí también si tenéis un jugador con esto supongo que corta ¿sabéis? o sea le hacéis cortes así que viene bastante bien además de hacer mucho daño hace cortes estoy yendo hacia el sur voy a ver si consigo por aquí alguna manzanita no es el caso vale pues vamos a ir hacia el oeste ya lo bueno de ir hacia el sur es que nos hemos alejado un poco del tío este lona no sé para qué es la verdad pero bueno supongo que para hacer alguna casa o algo uy pensé que me había constipado bueno puede que nos hayamos constipado pero tengo tengo curas para eso tampoco quiero abusar ¿sabéis? claro estoy cayendo tengo frío porque está empapada la ropa es que no sé si puede haber gente pero no veo a nadie hay que subir estas rocas y es que esto es básicamente irnos metiendo en mejor como ya os digo mejor luz mejor mejores mejores abrigos mejores armas mejor de todo aunque claro pues lógicamente cuanto más arriba estés la gente también tendrá mejores cosas así que al final todo está equilibrado no me gustaría caerme por aquí me está yendo bastante lagueado ahora por aquí por estas rocas cuidado a ver si puedo subir por aquí es que cuidado esta montañita mejor nos va a costar lo suyo subirla por aquí puede ser si mirad por aquí podemos perfecto pues nada seguimos para allá y y no sé que más deciros vamos a coger el hacha aunque bueno podríamos llevar la escorpión queda mejor y de todas formas si vemos un jugador por aquí como no hay zombies sería más inteligente atrizarle con esto aunque bueno tengo el micrófono pero preferiría no jugármela primero intentar evitarle y si es difícil directamente dispararle porque no me la quiero jugar a perder lo que tengo vale a ver tengo más cosas y peso más y por eso no puedo sprintar tanto pero me da igual nunca sprinto bueno vamos a sprintar un poco siempre me lo suelo ahorrar aunque bueno a lo mejor para quien venga por cerca puede intimidar más esto aquí ¿no? puede ser que sí ¡eh! me acabo de dar cuenta de una cosa que sí que tenía una munición para el Mosin que no sé se había metido que era de 12 de calibre 12 esta escopeta pero no o sea no es una escopeta escopeta porque no utiliza calibre 12 es más bien un fusil así de tirador cortito ¿sabéis? pues podríamos haberlo cogido tengo poca munición pero podríamos haberlo cogido ¿eh? vale vale mirad toda la esplanada que tenemos por aquí es increíble ¿eh? nunca había estado tan bien en D y Z lo juro vale voy a hacer una cosa voy a aquí a esto no lo puedo retorcer esto seguramente sí a lo mejor no se ha empapado o algo pues a húmedo vale mientras sea húmedo no se puede esto jolín sí que protege del agua esto ¿eh? esto muy mojado ¿lo puede retorcer? no ahora cuando lleguemos ahí voy a tener que hacer una lo puedo hacer aquí mismo que leches lo voy a hacer aquí mismo venga vamos a hacer una una tienda acampada ¿no? cortamos arbusto cortamos otro arbusto hay dos parece pues ya está ¡ah mira! tenemos troncos pues perfecto ¿vale? y voy a cortar por aquí corteza de este árbol y tenemos palillos ahí palos largos que con eso podemos hacer la hoguera y ya está corta corteza oye pues solo hemos gastado un poco el cuchillo tampoco lo hemos gastado mucho vale quiero hacer ocho cortezas quiero que dure bien la la cabaña esta la la fogata vale cinco necesitamos tres más después una más y ya está esto combinamos bueno esto más bien alimentario bueno lo metemos todo voy a volver aquí donde los matorrales y nada voy a hacer el por aquí tenía todo leña a ver pues a lo mejor no hacía falta las cortezas ¿eh? porque la leña ya estaba ¡ah mira! podemos hacerlo con hoguera no hace falta ni palos pues perfecto ¿eh? perfecto corteza oscura pues nada la vamos a guardar por aquí ya con los trocos estos tenemos eh a ver aquí tenemos combustible o sea gasolina y con la corteza tenemos leña no sé la diferencia pero bueno ahí con palos pues vamos a tener más y no sé si hacerme un kit de fuego manual nada voy a coger las cerillas que para eso tengo ¿no? perfecto y pues nada terminamos el capítulo por aquí la verdad yo creo que muy muy chulo ¿eh? a mi me ha encantado vale vamos a guardar esto por aquí y esto también a ver la pena es que no puedo cocinar que si no estaría genial no tengo un cazo pero bueno ¿eh? ¿qué es esto? piedras ah que puedo poner ah claro a ver podríamos coger la hoguera e intentar pillarnos a una casa que tenga ¿sabéis? oye tenemos el hacha ¿verdad? y el arma la beca 18 si podríamos intentar irnos a una casa que esté por aquí cerca que tenga chimenea nada es que no veo una cerca pues nada voy a ponerla aquí ya está perfecto y nada vamos a encenderla ay que rabia están mojadas chicos a ver si tengo una por aquí que estén húmedo nada están mojadas pues ¿qué puedo hacer para secarlas? es que no tengo idea oye pues menuda tontería tener cerilla ¿no? si no se pueden utilizar a ver voy a voy aquí a cortar un matorral algún palito que nos dé para un fuego un kit de fuego manual bueno si tenemos en la hoguera calla vamos ahí ¿dónde tenemos en la hoguera? aquí ¿verdad? sí vale pues voy a coger un palo donde les tengo por aquí perfecto y pues una corteza perfecto y con esto combinamos y de fuego manual y ya estaría perfecto y nada esto ya para aquí dentro para leña pues perfecto vamos a hacer la hoguera nos secamos y estamos otra vez al 100% así es la vida en diceta chicos así se sobrevive tengo miedo de poder quemar algo pero bueno mirad ¿para dónde sopla el viento? para allá ¿has visto? pues oye podemos aquí sentarnos ¿no? está el calorcito lo bueno de esto es que vamos a entrar en calor vamos a además como tenemos una ropa buena además de secarla y secarlo todo lo que va a hacer esto es que suba nuestra temperatura entonces con nuestra ropa se queda ahí más guardada ¿no? oye esto está encendido que no sale así mirad ¿ves como puedo hacer esto? quiero hacer así que se nos vea bien así oh que bien que bien esta miniatura chicos increíble así que pues nada lo dicho como vamos a subir las temperaturas en nuestra ropa que aísla bastante bien se nos va a quedar muy guardada la temperatura entonces hasta que no cojamos mucho frío bueno mucho frío o llueva o lo que sea no vamos a volver a bajar así que bastante bien debería hacer más fogatas más a menudo a ver oh la hoguera mirad a ver DZ no tiene unos gráficos así que le hagan destacar pero no está nada mal la verdad no lo voy a engañar está bastante bien a ver la temperatura aproximadamente unos 200 grados bueno ofrece calor para diversos propósitos tales como cocinar calentarse o secar la ropa oye pues no sé si tengo algo aquí para cocinar no creo bueno si no lo cocinamos ahora mismo o no claro no podemos no podemos bueno si tenemos un palo largo si se lo podemos atar acoplar por así decirlo ¿no? pero no tenemos bueno podemos conseguirlo pero no tenemos nada pues nada mirad ya tenemos ahí el calorcillo ¿veis? ahí que sale un positivo eso yo creo que es temperatura agradable entonces está muy bien ¿qué es esto? ¿qué puedo muerto? observar alto ah alto es así vale a ver si nos secamos ya a ver esto está ya secado esto está ya solo húmedo la mochila que estaba muy mojada está ya solo húmeda vale perfecto ya no nos hemos secado ya veis por ahí que ya no estamos húmedos vale y ahora ya solo queda que se seque todo al 100% porque hoguera tenemos bastante no vamos a quedarnos aquí todo el rato a lo de la hoguera oye si la tocamos nos quemamos ¿verdad? no quiero comprobarlo pero bueno chicos pues ya se está llegando esto ya al final del capítulo así ya se ha secado todo mirad esto ya se ha secado así que imagino que el resto también vale si y las cerillas por cierto se han secado las cerillas ¿dónde están? aquí vale perfecto las cerillas se han secado pues nada me quedaría aquí un poquito aunque bueno no ya saldré saldré ya del servidor y la fogata seguirá pero cuando vuelva ya no entonces pues mirad ya empezamos a tener demasiado calor chicos yo ya me despido por aquí espero que os haya gustado si os ha 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 gustado compartir el vídeo con sus amigos y disfrutarlo si queréis que sigamos subiendo más de izeta compartidlo porque es importante que llegue a mucha gente así que nada gusto a todos y nos vemos mañana adiós ¡Suscríbete al canal!